¡Vámonos! 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 Ahí va la ola del mar, dices y donde la veo Ahí va la ola del mar, dices y donde la veo Ahora irán y cuesta mia ná solche de burros amuni Ahora irá la lucha a mi ná MICHAEL y Calle Si no fueras por la loba aquí no se amanece Eso me hace que tu marido te quede como yo Si no fueras por la loba aquí no se amanece Eso me hace que tu marido no te quede como yo Barro de secundario, barro de la confesina No recuerdo la loba, todito la carne Barro de secundario, barro de la confesina No recuerdo la loba, todito la carne Y si no fueras por la loba aquí no se amanece Eso me hace que si crees, eso me hace que me quede Eso me hace que tu marido no te quede como yo ¿Cómo que te va a llevar? ¿Cómo que te viene? Mira que el capitán los mones parece que me haces ¿Cómo que te va a llevar? ¿Cómo que te viene? Mira que el capitán los mones parece que me haces Y me hace que tu marido no te quede como yo ¡Vamos! 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 ¡Aquí lo bailabas! 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 ¡Aquí lo bailabas!